¡Hola amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a Wellintention El día de hoy voy a presentarles un tutorial Beatbox, así es, voy a enseñarles un tutorial para que aprendan a hacer el Scratch ¿Pero qué es el Scratch? ¿Qué es el Scratch? ¿Qué es el Scratch? Pues el Scratch es esto, o sea Cuando el DJ se pone a mover el disco de atrás para adelante y suena como Entonces hoy día vamos a aprender cómo se hace porque hay varios tipos de Scratch ¿Ok? Hay un Scratch que es el más fácil que es como hacer así como Como fuchila, como decir fuera Entonces haces como Entonces si lo mezcló con Beatbox sería así como Entonces ese es el scratch más fácil Pero también no suena La verdad no suena como que tan chévere Y tan extraordinario, es algo como Súper básico, pero que les puede ayudar Ahora hay otro scratch Cuando haces algo agudo es como Quieres a silbar así Entonces si lo estuvieras rayando En el disco como Una cosa así como Cuando rayas algo agudo Pero ahora vamos a lo fuerte y a lo de verdad Entonces lo que ustedes quieren saber Es como hacer el vocal scratch Y como hacer el scratch Que es como la rayada del disco real Y eso se puede hacer también De dos formas, primero vamos con el scratch Que es poniendo el dedo aquí O sea en lugar de soplar para afuera O sea en lugar de hacer Haces para adentro Aspiras aire Entonces Son así ¿Ven? Tienen que encontrar la manera correcta De que el dedo vaya aquí Entonces Entonces O también este Litos que también Entonces Es diferentes técnicas Que tú puedes usar O sea para hacer el Solamente tienes que hacer para atrás Para adelante Una vez que has dominado el Entonces Entonces una vez que has dominado eso Ya puedes Ya puedes hacer ese sonido Y ahora vamos con el otro Que es el vocal scratch La voz rayada Por ejemplo Si yo digo uno Digo Uno Dos Entonces Uno Dos 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 Ese es el vocal scratch Y el vocal scratch ¿Qué es? O como es? O como se hace? O de donde salió? Bueno El vocal scratch es cuando Tú rayas el disco Y hay una canción Que tiene alguna palabra Alguna letra Como Yeah boy Yeah Yeah boy Una cosa así O cuando por ejemplo Dice Oh yeah Entonces Entonces Este scratch Es de la siguiente manera Lo primero que tienes que hacer Es ubicar La palabra que quieres rayar Por ejemplo Si en este caso Usamos agua Ok Agua Entonces si quieres decir Agua Pero lo quieres rayar Aumentas una Aba Agua O sea A B doble A Agua Aba 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 Entonces La parte dos Es por ejemplo Otra otra palabra Por ejemplo A ver Enano Entonces tendría que ser Ewe 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 Enano Ewe Ena Ena Ewe Ena O si Quieren otra palabra Diferente Por ejemplo Sombrero Son Entonces Donde está la vocal Se aumenta el ovo Sombrero 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 Entonces Esto es lo más básico Del scratch Que hay Y pues para terminar Voy a hacer una pequeña Demostración Si quieren aprender Un poco más Avanzado Aba 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 ¡Suscríbete al canal! Entonces espero que les haya gustado este pequeño tutorial que hice solamente para ustedes Y nos vemos en el siguiente video Y no olvides que las intenciones no se dicen sino que se demuestran ¡Hasta pronto amigos! ¡Chau!